A la verga cabrón, tengo X-Ray, tengo un lindo X-Ray que la verdad espero que no me baneen porque si me banean me voy a cortar los huevos, me voy a cortar la pija Y pues espero que no me baneen, por favor, si estás viendo este video no me reportes, no seas puto, porque si me reportas te parto la cara pendejo Así que más te vale no me reportes, deja tu gran like a este video ya que me estoy excediendo a que me baneen de Cubecraft Espero que apoyen demasiado a este video, vamos a usar X-Ray en Cubecraft, yo con cara de que pedo, porque esto es un X-Ray en Cubecraft, porque uso X-Ray en Cubecraft, no tiene sentido No tiene sentido, esto no es un HC, que verga está pasando señor García, que verga, que verga, que verga Ey tú cara de pito, ey tú cara de pito, yo diría que empecemos con el video, yo diría que ya empecemos con este puto video, adelante video compañeros Ok acá un corte, pongo la intro, así chaval, para que flipes en colores y ya está A puta madre, no tengo ni un kit güey, parezco pinche pobre a la verga, no tengo ni un kit güey, no tengo ni un puto kit, tengo solamente kit de la pinche madera güey Puta madre güey, ya vale y verga güey, todos tienen kit, yo soy el único pendejo que no tiene quien a la verga, ok Vamos a agarrar las cosas rápidamente compañeros, por cierto, muy buenas a las que estamos, bienvenidos el día de hoy Nos encontramos en un nuevo video más para ganar, el día de hoy este pendejo está que se quema como estúpido Ey pendejo, este güey es pendejo, es like si este güey es pendejo güey A ver, me pongo esto aquí chaval, para que flipes, ok, me pongo esto acá, creo que vamos a ir acá abajo Espérate, que verga, que verga, que verga, what the fuck, porque hay una pinche cabeza acá güey Ok, vamos a ver, agarrar rápidamente las cosas que están por aquí, porque por aquí podemos encontrar a tu hermana calada, ok, 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 ok Ok compañeros, vamos a ir a la isla del enemigo, porque allá hay un full diamante, yo no voy a ir ni en pedo güey, hay un full diamante güey Es como si yo quisiera suicidarme güey, no voy a un full diamante ni en pedo, ok Vamos a ir acá a la verga fierro pariente estúpido Espera, no tengo volumen, parezco pendejo, ok, ya está, a ver si A ver tu pinche Estoy bien pendejo, estoy bien pendejo, deja tu like si crees que estoy bien pendejo, ok Esto de tener X-Ray no es tan bueno porque me acaban de reventar el ano güey Hijo de tu pinche madre A la verga, yo pensé que el X-Ray me iba a hacer ganar, pero al parecer no me hace ganar esta puta mierda güey El X-Ray no funciona güey, puta madre me estafaron cara de huerga ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Bueno, tampoco te he preguntado, ¿sabes? A ver la concha de tu hermana güey, que verga, este güey es estúpido porque se vino con piama Este güey es tontísimo Y yo con mi skin de acá, de todo un rapero chaval, flipas en colores Así que, vamos a agarrar este cofre Que verga, pinche cofre pendejo güey, no hay ni mierda en este cofre güey A ver, y este cofre, puta madre güey No mames, ya valí verga güey, este cofre está en la, en la pinche verga güey Estos cofres están en la verga Vamos a atacar al enemigo que está por aquí Compañero, estás listo para morir por Gravity Play El mejor youtuber de Perú, el mejor perro de todo el Perú Pues que te voy a... Por favor, soy imbécil ¿Por qué? ¿Por qué siempre pierdo las partidas? Música de puto, se supone que acá tiene que haber música de puto Música de puto ¿Qué pasa chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Tampoco te he preguntado Estamos aquí en la tercera partida del puto día, del puto day Porque estamos en mi happy birthday, jaya Pero, a ver, a ver, pendejo O sea, no veo la puta ganancia de este X-Ray Porque no siento la diferencia Me siento más pendejo de lo que estoy O sea, aparte de que me dan un lag del carajo Pues lo siento más o menos, es un poco raro el texture pack Por cierto, es un X-Ray demasiado chulo Demasiado chulito Pero lo malo es que, la verdad es que ¿Quién verga usa X-Ray en Cubecraft? O sea, ¿Quién verga usa esta madre güey? No mames ¿Quién ver... Puta madre, no tengo... Like si crees que gravity es pendejo Pero estúpido, estúpido, estúpido Ok compañeros, acabo de morir estúpidamente Porque, eh, no me acordaba del mapa O sea, no me había acordado de que el mapa tenía Puta TNT abajo güey No es mi culpa que el pinche mapa sea troll Hijo de su puta madre, me acaba de trolear Pendejo ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en la siguiente partida En la última partida del día Porque ya me aburrí de jugar a esta pinche verga Porque soy más laggeado que la concha de tu hermano Así que, vamos a agarrar estas cosas rápidamente Porque si no lo haga lo rápido Voy a morir como un pendejo Bueno, en realidad ya soy pendejo Pero pues ya rápido A ver estúpido Por puto Se laggeó ese güey Se laggeó Oh no güey Tiene hacks La concha de tu hermano Tiene hacks Tiene hacks Ok Eso no estaba planeado Puta madre, me acabo de morder la boca Soy estúpido Vamos a agarrar flechas Porque este güey de allá Tiene puto hack Ok, lo malo es que este güey no sabe Es que tengo que ir rey Y puedo verlo Donde verga está Así que Compañero, creo que te jodiste Porque estás contra Gravity Player Mejor youtuber de Perú Pendejo Estúpido Cardeano What the fuck Puto hacker de mierda Estúpido Porque siempre Gravity Muere por hackers O muere por pendejo O muere por hackers Es que yo estoy hasta la polla Chaval, mira Estoy hasta la polla Chaval Hola Gravity Soy Sub Te conocí por Pikachu Ok, un saludo para It's Mike 7 No sé qué verga Un saludo compadre Si estás viendo este video Pues hola güey ¿Qué tal? ¿Todo viento correcto? Bueno, tampoco me acuerdo de su vida Chaval Bueno, espero que les haya gustado el video Por favor, les pido que no me reporten Que dejen un gran like este video Para seguir usando más mamadas En Cubecraft Porque Cubecraft me vale pito, pito directo Y Bye bye